Con 27 votos a favor y 8 en contra, el Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura aprobó reformar el artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en materia de financiamiento a partidos políticos. El dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales establece que los recursos destinados a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado por el 32.5% del valor diario de la unidad de medida y actualización, es decir, que a los partidos políticos con financiamiento local se les aplicará una reducción equivalente a la mitad de su financiamiento. De la misma manera, se avaló por unanimidad de votos un dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales para adicionar el artículo 679 bis al Código Civil y el artículo 751 bis al Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Tabasco. Se establece que en los casos de ausencia o desaparición de personas derivadas de la Comisión de Delitos, de desaparición forzada de personas o desaparición cometidas por particulares, la ausencia debe declararse mediante un procedimiento específico denominado Declaración Especial de Ausencia. Previamente, los diputados locales eligieron a Óscar Pérez Alonso como nuevo magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco por un periodo de 15 años. De igual forma, se designó a Rosalinda Santana Pérez como magistrada suplente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco por el término de la licencia temporal sin goce de sueldo aprobada al magistrado Mario Alberto Gallardo García. Ambos rindieron protesta de ley. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.